¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como que este vídeo forma parte de la campaña Descubre YouTubers de Greenbass, voy a intentar que tenga un tono un poco más generalista y es por eso que voy a hablar de algo que quizá muchos de vosotros ya conozcáis, pero que pienso que resultará bastante interesante para todos aquellos que estén empezando a interesarse más seriamente por la fotografía digital. Me refiero al formato RAW. Llega un momento en que uno empieza a escuchar eso de yo tiro en RAW, ¿esta cámara tiene RAW o no tiene RAW? ¿Qué es esto del RAW? Pues el RAW o RAW, cada cual que lo pronuncie como quiera, es un formato en el cual podemos guardar las imágenes en nuestra cámara, pero solamente en cámaras de cierto nivel. Cámaras muy sencillas o a fecha de hoy la mayoría de teléfonos móviles no proporcionan esta opción. La mayoría de cámaras lo que ofrecen, lo que estaremos más familiarizados todos, es con el formato JPG. Uno hace una foto y te encuentras en la tarjeta de memoria la imagen en JPG. Pero este JPG en realidad no es lo que ha captado la cámara directamente. La cámara capta un montón de información y de ahí se obtiene, la cámara internamente genera el archivo JPG. Pero toda esa información que ha captado la cámara, que es mayor a la del JPG, se puede guardar en un archivo y eso es lo que es el RAW. Tiene como inconveniente que evidentemente ocupa mucho más espacio en la tarjeta y que además nos obliga o nos permite, según como queramos verlo, tomar una serie de decisiones que si no estaría tomando la cámara por nosotros. Con lo cual luego en el ordenador hay que hacer algún ajuste. ¿Realmente vale la pena tener esa información extra? Pues si vamos a retocar la foto en el ordenador, evidentemente que sí, nos da un montón de ventajas. Repasaré unas cuantas de estas ventajas en una entrada de texto en el blog, en photoshopeando.com, pero en el vídeo que veremos a continuación me voy a centrar en una de ellas, en la que es seguramente más fácil de demostrar y más llamativa, que es la mayor capacidad de recuperación de sombras y luces que nos ofrece un archivo RAW en comparación con un archivo JPG. Así que vamos a verlo con la ayuda del ordenador. Estos son los archivos que voy a utilizar para el ejemplo. Son dos fotos que he hecho en RAW más JPG, de modo que para cada escena tengo la versión en JPG y la versión en RAW. Un par de observaciones. Por un lado, como veis, esta fotografía en JPG ocupa más o menos unos 6 megas, mientras que la versión RAW ocupa 22 megas, muchísimo más. Y en este caso, el JPG ocupa unos 2 megas y el RAW, en cambio, 21 megas. Esto ya nos da una pista de que el archivo RAW contiene muchísima más información, lo cual tiene una gran utilidad, aunque evidentemente también supone un mayor consumo de espacio en la tarjeta. No obstante, mirad también lo siguiente. Un archivo JPG, como por ejemplo este de aquí, lo rastro a Photoshop y lo puedo abrir directamente sin ningún problema. Si en cambio hago lo mismo con un archivo RAW, vamos a ver que en vez de abrirse directamente aparece Camera RAW, que es esta pantalla, es un plugin de Photoshop, una especie de módulo que incluye Photoshop y que actúa como pasarela intermedia, desde donde puedo yo hacer modificaciones en el archivo, antes de aceptar y ahora sí que la imagen llegue a Photoshop, ya que el RAW no es realmente una imagen completa como un JPG, sino que ya hemos dicho que es un paquete de información que requiere una interpretación previa. Por otro lado, fijaos también en otro aspecto, y es que mientras que los JPG tienen los dos la misma extensión, y en cambio de los RAW, vemos que aquí uno tiene una extensión RV2 y el otro CR2. Esto es porque esto es un RAW de una cámara Panasonic y esto es un RAW de una cámara Canon. Si fuera de una Nikon sería NEV, si fuera de una Olympus me parece que es ORW, si es una Sony suelen ser ARW, hay otro formato RAW que se llama DNG. Por tanto el RAW es más el concepto que no un formato concreto, luego depende de cómo lo implemente cada fabricante. Perfecto, pues ahora que sabemos esto, podemos pasar a una demostración práctica de una de las principales ventajas de los archivos RAW respecto a los JPG, que es la mayor capacidad de recuperación en zonas de luz y de sombras. Por eso he elegido estas dos fotografías, estas dos escenas, en las cuales tenemos en una una zona muy iluminada y en la otra una zona muy oscura. Podría mostrarlo en Photoshop a través de Camera RAW y lo que hemos visto antes, pero voy a utilizar otro editor RAW que se llama Lightroom, el cual me va a resultar más útil a efectos comparativos para mostrar todo esto que quiero que veamos. Como veis aquí ya tengo preparadas las fotografías que quiero utilizar y voy a empezar por esta de aquí. Esta, la primera, es el archivo RAW, lo pone aquí arriba, y esta es el archivo JPG. Aquí también tengo el archivo RAW y el archivo JPG. Es posible, por cierto, que cuando comparéis archivos JPG con archivos RAW apareciéis cierta diferencia que puede ser más o menos perceptible. Esto es normal ya que el JPG es una interpretación que ha hecho la cámara a partir del RAW y el RAW que vemos en un programa determinado es la interpretación que ha hecho el programa de este RAW. Es decir, a partir de los datos que ha captado la cámara no hay una verdad absoluta. Depende de cómo queramos interpretarlo es posible llegar a una representación ligeramente distinta de la escena. En este caso, como digo, voy a empezar por la escena que tiene más luz. Voy a empezar por la versión en JPG. Voy a ocultar esto para tener más espacio y también esto de aquí. Y bien, supongamos que yo he hecho esta fotografía en JPG, la tengo en la tarjeta, la abro en Lightroom en este caso, y aquí me ha quedado un fogonazo que realmente no era así. Había detalle, pero la cámara tiene una limitación en lo que se llama rango dinámico, que es la capacidad para reproducir el detalle desde las sombras hasta las luces, que suele tener más límite que la visión humana. Entonces, lo que puedo intentar es venir aquí a básicos y tratar o de recuperar altas luces, con lo cual, como vemos, no llego muy lejos, o directamente bajar la exposición. En este caso voy a bajar la exposición y vemos, lo voy a exagerar, que no hay forma de que aquí aparezca detalle. Y lo que es peor, voy a ponerle menos cuatro para que se vea un valor exacto que luego podamos reproducir en el RAW, y lo peor, como digo, es que como veis, además de no haber detalle, aparecen aquí unos efectos extraños, realmente horrorosos, que empeoran todavía más la fotografía. Bien, si en cambio hago lo mismo con el archivo RAW que tengo aquí, vemos que igualmente aquí no hay detalle, pero cuando intento recuperar, voy a hacer lo mismo, le voy a quitar menos cuatro de exposición. Fijaos qué diferencia. Aquí sí que dispongo, al reducir la exposición, de muchísimo detalle. Sigue habiendo una zona donde la cosa ya no llega, porque evidentemente el RAW tampoco hace milagros y la cámara, como hemos dicho, tiene un rango dinámico limitado y llega hasta donde llega. Pero aquí sí que podría obtener, lo voy a volver a dejar en un valor exacto, podría obtener una escena como esta, que si la comparamos con la otra, voy a pasar al modo de comparación, si la comparamos con la otra, pues bueno, ya vemos que la cosa no tiene color. No solamente aquí hay más detalle que en la otra, sino que además en el JPG ha ocurrido algo muy típico cuando lo empiezas a forzar, que es que los colores se empiezan a desviar, en este caso como hacia un amarillo verdoso, una cosa rara, mientras que aquí mantiene de una forma mucho más genuina o fiel a la escena original, la coloración del atardecer. Supongo que la diferencia es claramente apreciable. Bueno, voy a salir de aquí y vamos a pasar ahora a la otra imagen, en la cual lo que vamos a ver es la otra cara de la moneda, la recuperación de las sombras. De nuevo voy a empezar por la versión en JPG, que es esta de aquí, y vamos a intentar ver de la parte que está en sombra cuánto podemos recuperar. En este caso voy a subir hasta 5 puntos más de exposición. Vemos que respecto al original, pues bueno, hemos iluminado mucho la foto. Evidentemente se pierde la parte de fuera, pero esto ahora me da igual, es una simple demostración de la capacidad de recuperación que tenga el RAW. Y aunque lo hemos iluminado, si amplío, por ejemplo, esta zona de aquí, pues bueno, supongo que ya veis que el detalle es muy malo, porque en las sombras ha registrado muy poca información, también se mezcla con el ruido, y bueno, esto es lo que da de sí. Si en cambio paso a la otra versión, la versión en RAW, y hago lo mismo, voy aumentando hasta más 5, lo dejo hasta más 5 para que sea el mismo valor que en el otro caso, y amplío otra vez la misma zona, fijaos qué diferencia. Voy a comparar otra vez las dos, pulsando la tecla C, y voy a ocultar esto de aquí debajo. Y como decía, podemos comprobar que existe una enorme diferencia entre la cantidad de detalle que he podido recuperar en las sombras del archivo RAW y el poco detalle que he podido extraer de las sombras del archivo JPG. Y de nuevo, también vemos que ha habido una distorsión de color bastante extraña a consecuencia de haber forzado tanto un archivo, el JPG, que realmente no tiene información suficiente para llevar a cabo este tipo de operaciones de recuperación de detalle en sombras o en luces. Como ya he dicho antes, utilizar el formato RAW tiene todavía más ventajas. Aquí me voy a quedar en esto, que creo que es lo más evidente o lo más fácil de comprobar. Si queréis leer más sobre el tema, publicaré una entrada en photoshopeando.com al respecto. En cuanto al vídeo, se termina aquí. Muchísimas gracias por haberlo visto y gracias a GreenBuzz por darme la oportunidad de aparecer en su página. Nada más, me despido. Un saludo para todos y hasta la próxima.